Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando va en la reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se dosis, sí Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Me gusta salir y se dosis, sí Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando va en la reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se dosis Y dale chiquitita, dame más Qué bonita que te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime cómo tú te quieres a venir, ma Dime cómo los vamos a conocer, ma Dime no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un bandolero y te gusta o eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que te fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando va en la reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se dosis, sí Dime cómo suena la pobreza Tú siempre fuiste a la coqueta Dime cómo suena la pobreza Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando va en la reggaeton pa' mí, qué muñeca Le gusta salir y se dosis